Hoy es un día muy especial donde la ciclovía con sazón que se realiza normalmente una vez al mes está dedicada a las madres, que además de ser madres son lideresas, ejecutivas, funcionarias que aportan al crecimiento de su familia y de la sociedad. Esta estrategia de ciclovía tu ruta segura busca brindar un espacio para que puedas practicar tu deporte en un carril exclusivo con 30 kilómetros de vía solo para ti ciclista, acompañado de sazón atlántico pero adicionalmente para ti mamá durante este fin de semana que eres especial. También estamos trabajando sobre una estrategia nacional de la policía que se llama la Patrulla Púrpura porque queremos llegar a cada rincón del departamento en articulación con la policía y poderle brindar un entorno seguro a nuestras mujeres. Y hoy me siento muy feliz custodiada por la Patrulla Púrpura y la Gobernación del Atlántico junto al tránsito de transporte. Nos sentimos acogidas, protegidas. Quiero agradecerle muy especialmente a la Gobernadora por permitir estos espacios de esparcimiento y juntanza para todas las mujeres del departamento. Es un espacio excelente donde tenemos para venir, recrearnos, lo pedíamos. Y bueno, nos sentimos agradecidas como madre. Ahora siempre lo hiciéramos porque salimos de esa rutina de fuerza y nos damos fuerza. Para nosotros es un placer estar aquí y que nos brinden mucha seguridad en la vía. Y hoy, por supuesto, acompañado con la Patrulla Púrpura, nos parece divino el hecho de que nos apoyen siempre y que nos acompañen y nos brinden mucha seguridad.